¡Hum! ¡Kasudomo! En este capítulo veremos cosas muy importantes, como por ejemplo el destino de Okita Souji que toda la pelea nos dijo que se iba a morir, además de que también veremos como la trama de Siegfried comienza a ponerse cada vez más intensa, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Pero bueno de cualquier manera el capítulo 96 está titulado Onogoro, la cual es directamente la técnica que será utilizada para salvar a Okita, y ahora si comencemos con el episodio, ya que tras la victoria de Okita observamos como Heimdall dice, en la décima batalla entre los dioses y la humanidad, el que dominó la lucha sangrienta de espadas fue el destajador de humanos más poderoso de la humanidad, Okita Souji, observando el festejo de todos los humanos por esta situación. De cualquier manera las cosas no deberían ser tan alegres, ya que Heimdall se comienza a percatar de algo muy extraño, diciendo que, a lo que observamos que Okita Souji directamente no se levanta y se encuentra totalmente inconsciente, incluso la humanidad y los dioses reaccionan a tal situación, los humanos mencionan que sucede no se mueve para nada, mientras que los dioses dicen, ¿podría ser que se va a desvanecer hacia el Nilfgen? ¿Puede morirse el ganador? Honestamente esta pregunta me pareció muy interesante, ya que en efecto hasta el momento, a pesar de que el ganador siempre queda terriblemente herido, realmente nunca se ha visto que el ganador también muera, y esta pudo haber sido la primera vez. Pero bueno ya veremos como se desarrolla todo esto, ya que también se nos muestra que Heimdall se encuentra preocupada por la situación, ella más que nada por su hermana Mold, ya que si a pesar de que obtuvieron la victoria, parece ser que Okita y su Valkyria no van a poder sobrevivir. De esta manera vemos que finalmente el escuadrón Shinsengumi sale al campo de batalla para intentar auxiliar a Okita diciendo, Souji resiste. De esta manera Kondo toma a Okita en sus brazos mientras dice, no respira, a lo que sus compañeros mencionan, no puede ser, Okita, hey Okita, acabas de vencer a un dios, lo sabes no, despierta por favor. En ese momento se oye una voz que dice, apártense por favor, revelándonos que el mismísimo Izanagi ha bajado también al campo de batalla, dejando a todo el escuadrón Shinsengumi muy sorprendido. Mientras que Izanagi dice, nunca pensé que realmente ganaría, es un ser humano increíble. Al observar a Izanagi rápidamente un miembro del escuadrón dice, quien eres tu, la pelea ya ha terminado. A lo que Izanagi responde, por el bien de Susanon, no puedo permitir que mueras. En ese momento vemos como Izanagi extiende su mano y una extraña energía comienza a surgir de él, mientras que le reclaman, oye, ¿qué demonios estás haciendo? Observando que en este momento ni siquiera el mismo Kondo reacciona, a lo que básicamente el escuadrón simplemente se queda observando todo lo que pasa. Ya que aún más energía sale del cuerpo de Izanagi para dirigirse directamente hacia Okita. De esta manera Izanagi menciona, Kogoro, Kogoro, al final de esta intensa lucha, en un futuro distante, mirando hacia nuestra tierra, desde este lugar sagrado, el cielo y la tierra. De esta manera observamos como los dioses quedan muy impactados ante lo que está sucediendo en el campo de batalla. Preguntándose qué es lo que pasa y qué es lo que está haciendo. Hasta que finalmente vemos como Izanagi dice, manifiestate Onogoro. Finalmente observando una reacción en el cuerpo de Okita, el cual parece que poco a poco comienza a recuperarse de sus heridas, a la vez que también se nos muestra que comienza a reaccionar. De esta manera el Shinsengumi grita, Souji volvió a respirar. Otra cosa también muy importante es que al parecer el arma de Okita Souji también se está recuperando, lo que a su vez implica que su Valkiria también se encuentra con vida. A lo que Heir simplemente festeja diciendo que la hermana Maul también se encuentra a salvo. De esta manera parece ser que la técnica de Izanagi finalmente terminó, a lo que este menciona. Con esto por ahora no habrá que preocuparse por sus vidas, llévenlos a la enfermería para que reciban tratamiento. Al observar todo esto los dioses dicen, no puede ser, volvió a respirar desde ese estado deplorable. Y bueno la verdad es que me llama mucho la atención la técnica que acaba de usar Izanagi, parece ser que es uno de los mejores curadores del bando de los dioses, al menos eso creo. Y supongo que pudo haber curado a cualquiera de los otros ganadores que terminaron muy heridos, pero simplemente a Izanagi esos no le importaban. Así que por eso solo usó su técnica principal con Okita Souji. De esta manera todo el Shinsengumi se encuentra aliviado. A lo que Kondo rápidamente dice, espera un momento por favor, ¿por qué hizo eso? A lo que Izanagi responde, Susanoo dio toda su vida en esta batalla y pudo llegar a la cima de un espadachín. Inspirado por el humano que admiraba Okita Souji, y guiado por su espíritu indomable que nunca se rinde. Me gustaría agradecerte en nombre de Susanoo. Observando algo realmente impresionante y es que parece ser que Izanagi hace una reverencia ante Okita, lo cual deja bastante impactados a los dioses que comentan. El señor Izanagi está inclinando su cabeza ante un ser humano. Mientras que Zeus y Odín simplemente observan tal espectáculo. Ya que en efecto, pareciera ser que Izanagi es uno de los dioses principales y directamente el hecho de que él incline la cabeza ante un humano supongo que es una gran vergüenza para los dioses. Aunque para este momento del Ragnarok, tal vez los dioses poco a poco han entendido que los humanos realmente merecen respeto. Y directamente son seres que tienen que tomar en cuenta. De cualquier manera, después de inclinarse, Izanagi simplemente dice, como un dios que aprendió de los humanos hasta el final, esta batalla sin duda era su mayor deseo. Despidiéndose ahora sí de Okita y el escuadrón Shinsengumi. Mientras que ahora sí regresamos con Okita, el cual ya está despertando, dirigiéndose en primera instancia a Kondo y también a sus compañeros. Mientras que todos se emocionan de que Okita haya abierto los ojos, además de que están muy aliviados. De esta manera Okita se dirige a Kondo diciendo, ¿Cómo estuvo mi pelea? A lo que Kondo con una sonrisa simplemente dice, esa fue una batalla de un verdadero samurái. Que básicamente fue el objetivo en toda la batalla de Okita, así que bueno, digamos que a final de cuentas cumplió con su sueño. De cualquier manera, Okita al escuchar esas palabras por parte de Kondo simplemente dice, eso es genial, pero el señor Onigo. La voz del señor Onigo no la escucho, el señor Onigo desapareció dejándome solo. Habíamos prometido que nos íbamos a desvanecer juntos, ya no voy a poder luchar, lo siento. De esta manera vemos como Kondo le diste, ya veo. Por fin lograste darlo todo con la espada Okita Souji, luchaste hasta el final. Y bueno, la verdad es que me extraña mucho esta situación ya que al parecer Okita Souji no va a poder seguir peleando. O al menos eso es lo que él piensa, debido a que ha perdido a Onigo. Que era básicamente su espíritu de lucha o el demonio que vivía dentro de él que simplemente quería pelear. En este caso una vez que lo perdió, pues por eso es que Okita piensa que ya no va a poder seguir luchando. Y honestamente si esto es así, no entiendo por qué dejaron vivir a Okita. Es decir, si esta fue la última batalla de su vida, creo que habría sido directamente poético que pudiera morir como un samurai. Honestamente no entiendo muy bien qué es lo que quieren los autores con esta situación. A menos de que a final de cuentas Okita sí pueda volver a pelear en alguna otra ocasión. Tal vez Onigo realmente no desapareció, sino que se volvió uno mismo con Okita. Esa podría ser una opción interesante. Ya que mi suposición es que si mantienes viva a Okita es para que vuelva a luchar más adelante. Al menos eso creo. De cualquier manera ahora sí observamos como Kondo menciona. Lo hiciste bien, de verdad lo hiciste muy bien Souji. Ya no, ya no tienes que luchar más. A lo que Okita con lágrimas en los ojos simplemente responde que sí. Y desde estas lágrimas ahora cambiamos con Ares, el cual también se encuentra muy furioso ante esta pelea. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, realmente Ares a veces es la voz del fandom. Ya que él comienza a decir, ¿Por qué? No lo acepto, no lo puedo aceptar. El último ataque que lanzó Susano le había pegado de frente. Debería haber muerto de inmediato. ¿Por qué Okita seguía vivo? A lo que Hermes responde. En aquel momento Okita, cuando recibió la Moussokin de Susano, movió ligeramente su cuerpo hacia atrás. Como si hubiera desviado la parte del cuerpo que iba a recibir el golpe. Probablemente con ese mínimo movimiento, logró esquivar un golpe mortal del filo de la espada. Ante esta explicación Ares no lo puede creer. Simplemente dice, ¿Esquivar cómo? Si la espada era invisible. A lo que Hermes dice. No, él en realidad logró ver la trayectoria de la espada. Para un espadachín que ha sobrevivido a innumerables situaciones de vida o muerte. Eso es más que suficiente. A lo que Ares dice. Así fue como evitó esa muerte instantánea. Y en ese momento también Zeus interviene. Mencionando. Además, la sorprendente técnica final que Okita utilizó. Aunque tiene una diferencia entre el corte y la estocada. Fue esencialmente igual que la Manomageshi de Susano. De esta manera Ares ahora menos lo puede creer. Ya que al parecer a final de cuentas, Okita usó una técnica divina. Preguntando cómo es posible que un simple humano pueda hacer algo así. Diciendo que esto no tiene ningún sentido. De esta manera Zeus responde. No es solo el individuo Okita Souji. Fue el arte de la espada. Algo creado por los humanos. Lo que hizo posible esa técnica. Nuevamente nos ha recordado que. En el abismo de la muerte. Crecer y evolucionar en medio de la desesperación. Es lo que significa ser humano. Mientras se observa cómo el Shinsengumi se retira junto a Okita Souji. Y ahora sí finalmente cambiamos de escenario. Para dirigirnos con Heir. La cual obviamente está celebrando por la victoria de la humanidad. Mientras que dice. Lo logramos. Lo logramos hermana Hilde. Dos victorias más. Con solo dos victorias más podremos salvar a la humanidad. Pero antes de que Heir pueda terminar su frase. Observamos que Brook Hill ya ha desaparecido. A lo que Heir pregunta. Hermana mayor. Otra vez desapareció. Mientras que a lo lejos. Se escucha Heimdall decir. Y así cinco victorias contra cinco derrotas. Estamos completamente empatados. El Ragnarok está entrando en su tramo decisivo. La situación se ha vuelto completamente impredecible. De esta manera. Siguiendo la trayectoria de Heir. Observamos como ella se ve bastante molesta. Porque Brook Hill abandonó. Diciendo. De verdad. Siempre dejándome atrás. Es demasiado cruel. Puede que no sea de mucha ayuda. Pero yo también soy una de las hermanas Valkirias. Al menos podría confiar un poco en mí. De esta manera vemos como finalmente. Brook Hill aparece en un rincón. Diciendo. Por supuesto. Confío en ti Heir. A lo que esta se sorprende bastante. Diciendo. Jeje. Me escuchaste. ¿Por qué estás ahí? A lo que vemos como Brook Hill menciona. Quiero que conozcas. Alguien muy importante para mí. Y Heir responde. Alguien importante para mi hermana Hilde. ¿Quién podría ser? En ese momento vemos como Brook Hill comienza a sonreír. Diciendo. Ju ju ju. A lo que finalmente Heir se da cuenta de la realidad. Y es que al parecer la Brook Hill que ve frente a ella. Es simplemente un holograma. A lo que se nos revela que realmente. La persona que se estaba riendo. Era alguien más. Pero antes de que Heir pueda reaccionar. Observamos que esa misteriosa persona. La arroja en Spray. Mientras dices. Si que eres fácil de engañar. Has caído en mi trampa pequeña Heir. Observando que en efecto. Esta persona misteriosa. Es el mismísimo Nostradamus. A lo que lamentablemente. Heir cae desmayada. Simplemente diciendo. Hermana Hilde. Y ahora si directamente. Una vez que vemos este escenario. Pasamos con la verdadera Brook Hill. La cual se encuentra como ya es costumbre. Decidiendo quién será el nuevo peleador. Por parte de la humanidad. En este momento tenemos una de las escenas. Más interesantes del episodio. Ya que directamente. Ella se encuentra observando las fotos. De los últimos peleadores. Es decir Nostradamus, Kintoki, Simo y Rasputin. Lo curioso de esto. Es que todavía no se nos muestra nada sobre Rasputin. Sabemos que normalmente el diseño se muestra. Hasta que aparece el peleador. Pero bueno en el caso de Simo Haya. Como sabemos. Ya se había revelado un extra de su apariencia. Así que bueno directamente. Si podemos ver más o menos. La figura que este va a tener. De cualquier manera. Regresando con la situación de Brook Hill. Esta menciona. Los luchadores que quedan del lado de los seres humanos. Son. Sakata, Kintoki, Simo Haya. Rasputin y Nostradamus. Y los luchadores del lado de los dioses son. Anubis, Loki y Odín. Falta una victoria. Si logramos seis victorias. Si lo arrinconamos. No va a poder seguir siendo un espectador desde arriba. Seguro que Odín bajará como uno de los luchadores. Falta poco. Falta poco para vernos. Siegfried. Y bueno aquí básicamente. Se nos está revelando ya el objetivo principal de Brook Hill. El cual al parecer es obligar a Odín a que aparezca en el Ragnarok. Algo que honestamente me llama mucho la atención. Ya que directamente ella está buscando la sexta victoria de la humanidad. Para que ahora sí en las séptimas. Sí o sí tenga que aparecer Odín. En este caso me llama mucho la atención lo que planea Ser Brook Hill. Obviamente por la manera en la que ella habla. Supongo que tiene un plan para eliminar definitivamente a Odín. No sé si directamente esto vaya a ser posible. Pero supongo que Brook Hill sabe cómo hacerlo. Ya que obviamente la caída de Odín podría significar la libertad de Siegfried. Aunque bueno esto está por verse. De cualquier manera esto me hace creer aún más en mi teoría. De que la batalla contra Odín va a ser la última. Por lo que si estas son las condiciones que pone Brook Hill. Supongo que el próximo combate lo ganan los dioses. El siguiente empata a los humanos. Y ahora sí ya con las seis victorias que quiere Brook Hill. Pues entraría Odín a la final. A mi parecer ese va a ser el desarrollo de los próximos combates. ¿En qué orden y quién va a pelear? Eso todavía no lo sé. De cualquier manera pues ya veremos qué sucede. Ya que ahora con todo esto cambiamos una vez más de escenario. Dirigiéndonos al inframundo. Más específicamente a la prisión del Tartarus. En donde ahora nos encontramos con otro personaje misterioso. Que bueno ya veremos más adelante que es Nostradamus. Lo curioso de él es que parece entrar muy fácilmente al Tartarus. Es decir le abren las puertas. Y cuando llega a una especie de lugar con cubos. Nostradamus pareciera ser que él tiene una especie de llave maestra. Así es no sé cómo funciona la habilidad de Nostradamus. Pero parece ser que es un experto en infiltración. Es decir Quintoki mencionó que era extremadamente difícil entrar al Tartarus. Y su seguridad era muy avanzada. Pero parece ser que Nostradamus entra como si fuera su casa. De cualquier manera algo que también me llama la atención. Es que precisamente cuando Nostradamus llega a ese lugar. Observamos que los mismos guardias lo saludan. Diciendo vaya vaya que buen trabajo miau. Cuídese. A lo que Nostradamus responde. Muchas gracias. Gracias. En este caso no sé si Nostradamus iba con alguna otra apariencia. Pero por lo que se ve pues no iba así. Así que pareciera ser o que lo conocen. O que directamente es capaz de manipular a los guardias. No sé cuál será la razón. De cualquier manera también algo muy curioso que se nos muestra en estas viñetas. Es que parece ser que hay una advertencia con ciertos rostros en el Tartarus. Específicamente Belzebú, Quintoki y Buda. Así es pareciera que estos tienen prohibido el paso al Tartarus. Debido a que saben que tal vez ellos son una amenaza. De cualquier manera también se nos muestra que al parecer. Lo que va arrastrando Nostradamus son medicamentos. O al menos eso es lo que dice la caja. Pero obviamente como sabemos trae algo más. De cualquier manera finalmente Nostradamus termina su travesía diciendo. Fuuu que absurdo. Siento la demora. Los guardias de aquí son muy estrictos. Siempre me dan mucho trabajo. Y honestamente no sé por qué Nostradamus menciona esto. Ya que realmente como vimos. Pues los dejaron pasar sin ningún problema. Así que si no de alguna esto fue muy extraño. De cualquier manera Nostradamus dice. Parece que hay alguien en especial que está osmeando últimamente por aquí. Si me relacionan con eso sería un problema. Porque yo vengo a cuidar de ti. A lo que vemos como Nostradamus ha llegado con Siegfried. Y este responde. Se te ha complicado. Y la pudiste traer sin ningún problema. A lo que Nostradamus dice. Claro que sí. Mira ya hemos llegado. Abriendo la caja. Y revelando a la pequeña Heir. Mientras dice. Lo siento lo siento. Listo ya te solté. Obviamente al soltarla. Heir rápidamente se enfurece. Diciendo. Maldito secuestrador. No te perdonaré. A lo que Nostradamus dice. Tranquilízate. Y Heir se pregunta en dónde está. Por lo que Nostradamus le explica. Te lo dije verdad. Quiero que conozcas a alguien muy importante para mí. Te lo presentaré. Mi amigo. El novio de la señorita Broom. El héroe mata dragones. De esta manera Heir queda bastante impactada. Al observar a Siegfried. El cual se encuentra básicamente crucificado en este lugar. A lo que observamos como Siegfried dice. Hola. Mucho gusto Heir. Y vemos la increíble reacción de Heir. Que simplemente dice. Señor Siegfried. Ya que sí parece ser que finalmente. Heir se ha encontrado con su cuñado. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que el capítulo estuvo bastante interesante. Sobre todo esta última parte. Ya que nos surge la pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta situación? Es decir. ¿Para qué Siegfried quiere hablar con Heir? ¿Será que quiere darle un mensaje a Brugil? Además de que también. ¿Cómo es que Heir va a reaccionar? Si es que sabe que Brugil comenzó el Ragnarok. Solo para salvar a su novio. Creo que esa sería una situación realmente intensa. De cualquier manera. Me encantaría que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. De hecho. Para los que vieron el video de spoilers. Ahí Liz dijo una teoría bastante interesante. Sobre el hecho de que Nostradamus sea realmente Loki. Y es que al ver como Nostradamus entra. Como si fuera su casa en el Tartarus. Honestamente. Cada vez esa teoría me suena menos loca. Pero bueno. Ya veremos qué es lo que sucede. De cualquier manera. Ahora sí ya hemos terminado con el video. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses de Beyond the Arlautis. Sirnico Argon. Gonzalo Salazar. Cero. Ayrton Peralta. Y Gustavo. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. Sin nada más por añadir.